Hola gente, ¿cómo están? Estamos sacando un nuevo video de Pokémon Unite, aprovechando después del video anterior, estoy grabando este recorrido. Entonces vamos a jugar con Venus rápidamente, porque pues, les digo, no ha habido ningún cambio con esta build. Vamos a llevar la build de Rayo Solar con lo que es Bomba Lodo, simplemente, ya saben, Bomba Lodo radiotiza envenena, y nos asegura, bueno, no nos asegura, sino pues con la radiotización nos permite intentar atinar lo que es Rayo Solar. Rayo Solar es un rayo de luz solar que hace bastante daño, y pues simplemente es eso, nosotros nos quedamos en la retaguardia para hacer bastante daño, y eso es lo único que tenemos que hacer con esta build. A diferencia de los objetos equipados anteriores, recuerden que este tutorial, guía, no sé cómo decirlo, este video, lo hago lo más rápido posible porque no hay mucho que explicar, y ya lo he explicado mil veces en los videos anteriores, de verdad les invito, si tienen alguna duda sobre cómo funcionan las habilidades, pues seguir viendo este video, o irse a unos videos anteriores que duran mucho tiempo, porque ahí explico a profundidad cada build, cada objeto, cada habilidad, todo. Bien, y como les digo, este ya lo he traído varias veces, la mayoría ya lo he traído varias veces, los objetos equipados vamos a ir full daño, ¿por qué full daño? A diferencia de a otra build, porque a otra build, que en este caso buscábamos el tiempo de recarga menor, para spamear rápidamente lo que es Tanza Petalón, y lo que es Giga Drenado, para mantenerlos mucho tiempo en combate. Ahorita no necesariamente, aunque podríamos llevarlo para spamear lo más rápido que podamos, entre comillas, lo que es Rayo Solar, simplemente no vale la pena, mejor preferimos que un Rayo Solar destroce la mitad de vida del enemigo, manteniendo la distancia, entonces vamos a ir full daño en esta ocasión, vamos a llevar lo que es Gafas de Asaito, que nos aumenta el ataque especial, y cada vez que marcamos un tanto, hasta, era 6 o 7 veces, cada vez que, por ejemplo, cada vez que marcamos un tanto, nos aumenta 16 de daño especial adicional, pero eso son 6 veces, me parece, que se puede hacer, ya después de la séptima anotación, ya no nos aumenta nada, y también vamos a ponernos lo que son las otras Gafas, las Gafas Selección, para aumentarnos también lo que es ese daño infligido de 60 o más, y ese ataque especial también nos aumenta, y cuando mayor ataque especial tengamos, más daño vamos a hacer, entonces va a potenciar mucho nuestro Rayo Solar, y seguimos con Gafas Especiales, que nos aumenta el ataque base general en el 7%, y nos da el ataque especial adicional, entonces tenemos ataque especial adicional, de más 102, gracias a esta composición. Ahora, los objetos. Respecto a las medallas, vamos a ir exactamente con las mismas que llevamos la vez pasada con Venusar, son bastante buenas, por general, casi con todos mis pokémones, o, bueno, pokémones que utilizo para lo que es de ataque especial, llevo esta composición, es bastante buena, ¿por qué? Porque tenemos lo que es a tope, las medallas verdes, que se nos aumentan el ataque especial en más 4%, tenemos de secundaria lo que viene siendo las negras, que nos bajan el tiempo de recarga en un menos 2%, y también tenemos de terciarias lo que son las azurias, que nos dan defensa especial en más, creo que 2%, y las blancas que nos aumentan también la defensa especial en más 1%, entonces de terciarias tenemos vida, defensa, de secundaria tenemos CDR, y de verdes, o sea, la principal, tenemos lo que es este daño especial, además que los efectos secundarios de lo que es de las medallas nos dan menos 6.4 de ataque, no nos interesa el ataque, de defensa menos 3, recuerden que vamos a jugar en la parte de atrás, entonces no nos interesa tampoco la defensa, ataque especial más 10.8, ¿se puede conseguir más ataque especial? Sí se puede, se puede conseguir hasta 3 o 14 de ataque especial, pero cambiaremos lo que es esta composición de las medallas, y me gusta mucho la composición de las medallas, aunque yo te digo, podemos aumentar más todavía el ataque especial, si es que seguimos jugando con las medallas, la defensa especial tenemos más 4, eso es meh, o sea, no nos interesa, porque recuerden que con esta Wii jugamos atrás, velocidad de desplazamiento más 35, no viene mal, y ese golpe crítico no nos interesa, menos 1%, entonces vamos a ir así, vamos a jugar unas partidas, y vamos a ver qué tal. Bien gente, ya estamos acabando de esta primera partida, vamos a ir a una superior, vamos a ir con el Snordax, de jungla tenemos a un Gardevoir, y abajo tenemos una Aegis y un Greninja, vamos a ver qué tal nos va, es bueno venir con el Snordax, sí, ¿por qué? Porque nos puede crear bastantes oportunidades, sobre todo de movilizar al enemigo, para que podamos pegar bien fuerte el rayo solar, que es lo malo, que igual puede que no, que nos lo mueva, ¿no? Depende de qué Snordax venga, si ese de bostezos nos beneficia, si ese de barrera igual nos puede beneficiar, pero hay que tener cuidado con esos que nos mueva a los enemigos. Recuerden que hay que buscar también las anotaciones tempranas, cada vez que podamos anotar, para el tema de cargar nuestros objetos, entonces hay que esperar a que se nos crea una oportunidad, sobre todo con Gardevoir. Demos un poco de distancia, para evitar otra Stump Doble, muy buena, muy buena, vamos a ver, no he visto otro compañero de ellos acá, entonces, bueno, esta será por allá, ese cumbia. Bien, un primer tanto, no es lo que esperaba, pero pues es algo, apenas consigamos un punto de aquí anotar. Y mismo hay que cargar esos tantos, recuerden que son seis. Muy buena Snordax, nos crea otra oportunidad, vamos a anotar. Lo que digo, hay que tener compañeros, que no se creen esas oportunidades, y Snordax lo vio, porque Snordax iba a ir con, no sé si con Delphox, o con quien iba a ir de Snordax, que apenas vio que me puse a Venuzar, él cambió de composición, hay que intentar hacer ese tipo de objetividad. No veo mucha resistencia de los enemigos, acá arriba, en cambio abajo, uy, uy, ya evolucionó, en cambio abajo ya nos tiraron todo, entonces hay que tener cuidado con eso, porque el siguiente objetivo va a ser la línea superior, entonces van a venir para acá. Bien, yo pude cargar lo más que pude, las trofas especiales con las anotaciones, uy, ¿dónde vas cangrejo? Ya cuidado con, con Espeon, porque en aquel momento van a seguir, esa Italia de acá, es lo que estoy esperando, más que nada. Bien, me ayudé casi todos, ¿está el Snordax? también tiramos Veneno allá en Mario, vamos a anotar, ya no nos pueden impedir, cuidado, pero a ver si me pueden matar, buenísima Snordax, eres un dios, estoy jugando bastante bien, porque al final de cuentas, el daño o el asquí que nos hagamos, es gracias a Snordax, no es gracias a que, ah, es que yo soy un buen jugador, no, Snordax nos está creando, muy buenas oportunidades, para llevarnos keys y anotaciones, entonces al final de cuentas, Snordax es quien está carriando pasivamente, y es lo que a veces, me molesta, que hay soportes, en este caso tanques como Snordax, que te crean esas oportunidades, y no se les, se les, reconoce demasiado, por así decirlo, cuidado que atrás de nosotros, tenemos un ser ahora en Cinderace, ya tengo movimiento Unite, ya voy a diseminar, todo así hay que tener cuidado, uy, no, no los vi, o sea, si había visto que estaban atrás de mí, pero no había visto que habían llegado tan rápido, estaba concentrado en tentando matar a, a Desi Dwight, mira, por ejemplo, voy 4-0, pero todo es gracias a Snordax, Snordax tiene 3 asistencias, y aparte, una kill que yo me llevé, no se la contaron como casi, sin Snordax, pero todo lo consigo, gracias a Snordax, porque si yo estoy solo, les juro que me matan, porque reconoce que esta bulla es de distancia, es una de las oportunidades, ya depende de nosotros, si aprovechamos o no, bien, y ahorita no hay nada que hacer, entonces deberíamos de farmear, seguir farmeando para mantener ese nivel, uy, cuidado, uy, ya reventaron, tengo, toma, iba a decir, tengo mi, mi ataque potenciado, el ataque potenciado es que, pero el látigo sepa, y los mantengo allá, cuidado con Cinderace, abajo no hay nadie, nadie está defendiendo, no van a tirar esto, se acaba de estar, Cinderace no sé dónde está, vamos a ver si me haces, si lo ve, voy a decir, agrúpate, buena, y hay que mantener nosotros nuestro nivel, estamos haciendo bastante bien, Cinderace subió, vamos a ver si lo ve, no lo ve, esto me puede costar a mí bastante, o lo puedo hacer, esta es la razón por la que no traigo, lo que es esta bui, deben usar a jungla, porque es bastante tardado, imagínense que ese rayo solar, tarda bastante, quiero un movimiento, y un aire sin pensarlo, al, al, el crossfit, acá está el, el deciduai, a ver si aquí lo ve, es que alguien tardó bastante, en venir conmigo, vamos, que no se reinicie, que no se reinicie, ni desperdicias, ni daño, bueno, ahí ya se aseguró, si me hizo raro, que no muriera, lo que es este, el crossfit, no sé cuánta vida de quedó, bueno, ahora vamos a ir al superior, para ayudar a mis compañeros, su vibra se estaba en el inferior, pensé que, el crossfit iba a huir, pero no importa, están notando pocos puntos, yo solo voy a ayudar a mis compañeros, no tengo nada que anotar, aunque si agarro todos estos puntos, puede que tenga algo que anotar ahora, vamos a movernos rápido, con velocidad de X, igual les recomiendo, ataque de X, no solo velocidad de X, bien, ahí me llevó uno, uy no, movimiento y un aire, porque siempre que aparecen, los enemigos siguen todas sus habilidades, contra mí, pero no importa, ayude lo más que pude, que, me comí casi 5 mil de daño, mientras no caiga la zona superior, sé que estamos ganando todavía, sé que hay que defenderla, hasta que consigamos otra zona de ellos, ya podemos decir, ah, pero es a 7 puntos de caer, tampoco es que crean que estamos ganando, por la gran diferencia, pero les decía, esa es la cosa, por la que no traigo esta bubida, funga, que supongo que por ahí, habrá un loquito, que domina esta bubida, en funga, y hoy es bastante efectiva, sí, sí lo creo, pero por general no, porque 9 segundos de rey, se dar es bastante tiempo, no llego, van todos a anotar allá, pensé que mi básico lo mataba, ¿se llevó a cinderace? y aparte esta bubida, sí o sí vas a hacer daño, no importa que te lleves 20 kills, o te lleves una kill, siempre vas a hacer daño, obviamente, si estás con tu equipo, ayudándote equipo, obviamente, si no estás haciendo nada, no te vas a llevar nada, pero esta bubida, siempre sí o sí vas a hacer, más de 60 mil de daño, más o menos, fácil, 60 mil de daño te haces, tiro todo para defender, no me voy a jugar con ese ser ahora, ya viven que la vez pasada, me mató, abajo lo podemos hacer, el de abajo sí lo podemos hacer, pero el de acá arriba ya no, por el tema de Rayquaza, bueno, nadie me bajó, nadie me rotó, vean, se hizo cinderace rapidito, es que nadie lo hizo, no entiendo, uy no, ya puede, ya se muerto, hay que retroceder, no entiendo a Eji, si no está viendo el mapa, es muy importante ver el mapa, recuerden, el mapa, nosotros somos conductores, y el mapa es nuestro retrovisor, siempre que tenga un ojo en el mapa, bien, se cargaron, bien, vamos a hacer el recorso, bien, cuidado que por acá estaba este, acá está, vamos, me puede matar, mantengo la distancia de cinderace, uy, pensé que le pegaba ya, me mataron a mi snorlax, no me puedo arriesgar, tengo que ir a curarme, con grenin, ya tú puedes, cárgate a DC, voy, uy, es que Agis no entra, está atrás, Agis ya se puede haber ido a curar, bien, lo conseguí, pensé que la ojita lo mataba, no importa, vamos a matar, cinderace está por allá, me vio tal vez, tal vez no, uy, casi mató también hasta la hora, creo que se movió bastante, bien, mi equipo debe de notar, ahora se va a tener que defender, es una verdad que se hizo bastante bien, fue el único que me agradó jugar, porque por ejemplo, Agis estuvo muy distraído, sentía que pasaban los enemigos, y él no veía, porque no prestaba atención en el mapa, así hizo con los objetivos, pero el ninja nunca lo vi, bueno, sí lo vi varias veces por objetivos, pues nunca nos rankeó en teoría, y Gardevoir, pues Gardevoir estaba como que en la línea inferior, lo intentan anotar, llega la ninja, es que la ninja no es que no jugara bien, es que, bueno, seis keys, cuatro asistencias, pero es que yo nunca lo vi, no tuvo presencia en la línea superior, igual había una línea superior, gracias a Snorra, que estuvimos bien controlada, lo más probable es que el enemigo vaya a la línea superior, intentaba anotar, es la zona más alejada, por ende creen que es la más fácil anotar, no había visto casi el sombrerito del lado, bueno, no hay dado, la hoja se mueve y se hace dado el sombrerito, 11 keys, seis asistencias, estuvo bastante bien, 70.000 de daño, bueno, pudimos haber hecho más, yo pensé que íbamos a hacer bastante más daño, no hicimos un daño tan exagerado, vean, ya sufrían enemigos, 70.000 de daño, no hicimos un daño tan exagerado, hicimos casi 70.000 de daño, pero hicimos bastante esquisito, pero les digo, yo pensé que íbamos a hacer más daño, pero con esta build fácil, hace 50.000, 60.000 de daño, solo pegando a los enemigos, porque es lo que tienes que hacer, no fallar, y esperar que alguien te ayude, como Snorra, que nos ayudó bastante, entonces gracias a él, pudimos tener esa, esa, bien, vamos a otra partida, bien gente, estamos sacando nuestra segunda partida, vamos a ir a una superior, vamos a ir con, Kefari, abajo tenemos lo que es un Zed de Eye, y un Eye de Ghost, y en Hunya tenemos lo que es un Gran Ninja, uy no, lo tiré mal, quería tirar acá adelante, para pegar a ambos, Kefari no sé si iba a buscar, de la desnatación temprana, pero con Sumerly, tiene 4 puntos, no lo puede tener, bien, lo maté por lo menos, Kefari, yo voy a buscar anotar, bien, mientras suero pedía contra ella, yo voy a anotar, recuerden que tenemos lo que son, las gafas, que hay que escalarla, bueno, cuidado, bien, ya que no puedo evitar que anoten, estos van a robar a mi conejito, ¿no? oh no, cuidado, uy, se fue en nada, cuidado, y ya empieza a pegar, pero ayúdame, cuidado, que está por acá, hay 3 cabezas, Dodri está por acá, antes de que se te quede cuidado, bien, ahí hacemos bastante daño, aquí nos matamos, así que tienes que cuidar con Sumerly, ¿para qué está Dodri? y ya me llevo eso, no voy a dejar parmear a Sumerly, creo que me puede matar, uy, ya me mataron, bien, ahí estamos traerando demasiado, a Sumerly va a anotar bastantes puntos, ahora sí, es que pues es muy pesado, deshacernos una Sumerly, sobre todo que todavía no tengo, lo que es Rayo Solar, es bastante complicado, esperemos ver pronto, a Greninja por acá, para crear una diferencia, y poder sacar lo que es, desventaja, más que nada, aumenta el daño, y ya tengo lo que es Rayo Solar, ya viene el de Ghost, vienen, están rotando ya mis compañeros, para lo que es, bueno, Rekki League, solo el de Ghost, dos soportes, mientras que ellos hacen, a Frontlane, yo puedo, reventarlos, con el que es Rayo Solar, por lo tanto a Sumerly, cuidado acá, está de tres cabezas, muy buena Greninja, ya consiguió ya Rekki de abajo, ahora es lo que falta, que venga acá arriba, y apoyarnos, bien, ya nos cargamos a uno, a dos, mejor dicho, otro de tercero, lo notamos, a ver si ya cae esto, no, se quedó uno, el problema es que ellos todavía, tienen buffo, curiosidad, estaba ya está farmeando, Greninja está metiendo presión, entonces tienen que decidir, si van a detener a Greninja, vienen por este objetivo, muy buena, bueno, ese es el que los hizo, la diferencia, aunque solo me detengan, yo los destruyo, es divertida esta bui, para intentar anotar puntos, tenemos casi 60 puntos, entre todos, bueno, anotamos, seguimos cargando, las gafas, para que van para anotación, las gafas, tengo que tener cuidado, que no me caiga nadie, del cielo, que todavía creo, que no son las rampas, vamos corriendo, a ver si van a matar, tiro veneno hacia atrás, para ver si es ralentísimo, buffo velocidad, buffo velocidad de nuevo, y vámonos, y vámonos, no sé qué pasó, que el de Gus dijo, a la fregada, me voy a la llena superior, y Greninja dijo, pues a la fregada, me quedo en la llena superior, entonces hay bastante farm, y acá en fungé, que nadie está agarrando, entonces vamos a estar aprovechando, va a subir rápido el nivel, para intentar mejorar, lo que es el rayo solar, para que bajen el que se coiga, tan elevado que tiene, y ya mejoramos una, nos queda otra, pero vamos a ayudar, a la llena superior, aunque ahí está Sable, y en el de Gus, la de el de Gus, ¿te puedes? aguanta, retírate, buena, nos ayudaron a nada, y supongo que Greninja, va a asegurar, a ese regiro, supongo que es regiro, ahí se la mitad del daño, el pájaro, no es lo que le sirve, más o menos, el problema es que se mueve demasiado, vamos a ver si llegamos, uy me interrumpieron, yo creo que veneno lo llevó, voy a ver con mis hermanos, voy a andar con rodeos, la verdad no sé quién se hizo, el regi ice, si es de Gus o yo, pero por lo menos lo aseguramos, cuidado, yo hice bastante daño allá, pero bueno es suficiente, bueno por lo menos Greninja, está haciendo un huecote, un santo bucacke, en la idea superior, muy buena, bueno, buena, buena, ahí se me fue el nombre, buen gankeo, no buen gankeo, no buena, ay se me olvidó, como se dice, este, como te pones esperando, un objetivo, eeeh, ah es buena jugada, se me olvidó, como defienden, pero se me olvidó, como se dice, más que nada, ya tenemos la mejora, de rayos solar, entonces ahora, ya bajamos bastante, de peor semperimiento, como se dice, ¿cómo se dice? si se fundan dos o más, tiro un momento de ignite, y no, pues no de esa manera, jajaja, bien, buenísima, nos llevaban la vida, que bueno que sube junto a ellas dos, porque ellos dos, este, me, me hicieron bastante soporte, se me dieron bastante curación, si no, ya estaba más que muerto, y eso que no, no debería tirar mi ataque a X, pensé que había tirado, para eso decir, a mi momento de ignite, emboscada, esa es la parra que buscaba, emboscada, que buena emboscada, dice Grenin ya en ese momento, y así, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? bien, me voy a curar, para ir por repasa, sigue así, bien, Grenin ya está limpiando, la zona de los enemigos, cuidado con el pájaro, cuidado, está bastante cerca, cuidado con mis hermanos, intenté pegar a Sfion, Sfion ahí le pega, no vale la pena, que nos hagamos a Rayquaza, porque vamos ganando, entonces si lo hacemos, puede ser un riesgo, aunque él lo quiera hacerse yo, Mr. Mine casi lo destruyó, uy, ya lo tiré mal, es que ya no tenía, bitcane de Mr. Mine, uy, se hicieron enemigo, vean, por eso les dije que no era buena idea, hacerse a Rayquaza, él debió haber dejado de pegar a Rayquaza, para hacerse yo, pero están, creo que todos muertos, no, todos muertos estamos nosotros, acá nos pueden dar la vuelta, mis hermanos van a notar 100 puntos abajo, acá van a notar 100 puntos, acá van a notar 100 puntos, todo porque no dejaban, no, no sé por qué, seguían haciéndose Rayquaza, estábamos ganando, no había necesidad, todo mundo tiene escudo, nos ha dado 300 puntos ahorita, entonces pues, la verdad, ya, ya perdimos, todo por un error, solo, no teníamos que hacer Rayquaza y ya, es que no es, no es siempre necesario hacerlo, y, y a los últimos segundos, o sea, mínimo que quiera un minuto, no, nada, a los últimos segundos, vamos a ver, si sacamos ventaja de 300 puntos, que no creo, si aseguramos la victoria, pero eso se notó en 300 puntos al final, y es que no debimos de hacer Rayquaza, aunque Grenilla notó con Rayquaza, eso puede tal vez ayudarnos, porque notó como 50 puntos, y Rayquaza son 20, por nada, solo porque si llegaban pegando a Rayquaza, no habían de haber pegado a Rayquaza, Edegos subo bastante bien, pero, se debió haber retirado, Rayquaza no había, no debió haber hecho, y unos tal vez dirán, no, es que ustedes no apoyaron a Edegos, Edegos, ahorita está haciendo Rayquaza, así, porque estamos pegando con el enemigo, no había necesidad de pelear, ¿por qué? porque tenemos ventaja, estamos ganando, hacer Rayquaza, bajar de vida, o algo así, es darle una abertura, una pequeña oportunidad, una ventana, para que el enemigo llegue, y te lo pueda robar, como en este caso, que Espion, la verdad, se arrepó, lo robó, es crear esas ventanas de oportunidades, al enemigo, no necesitamos crear esas ventanas de oportunidades, no necesitábamos a Rayquaza, solo a defender, y pelear con el enemigo, y evitar que anoten, o que se hagan a Rayquaza, y lo que estábamos haciendo, estábamos allá, protegiendo a Rayquaza, para que no se hicieran, pero ahí Diego se estaba pegando, y pues nada, esas cosas pasan, por eso les digo, cuando hay un enemigo, empiezan a hacer un objetivo, y vean un enemigo cerca, retírense, no sigan haciendo el objetivo, ya varias veces, yo ya me he robado esos días, bueno, esas partidas que he jugado, yo me he robado varios objetivos, porque el enemigo me permite ser cerca, no permiten que el enemigo se acerque, eso es un error muy grande, vean, con esta voy, hicimos 142.000 de daño, hicimos bastante daño, porque estuvimos pegando, y pegando, y pegando, pero pues de nada sirve, hacer tanto daño, o hacernos tanta kiss, y pues por un error, perdemos, bueno, espero que les haya gustado este video, eso deben estar viendo, el primero de enero, así que, feliz año nuevo, o sea, feliz inicio de año, más que nada, no año nuevo, feliz inicio de año, ojalá inicie, genial su año, créense en muchas oportunidades, si algo se les presenta, acepten lo que no sepan hacer, lo primero aceptan, y después ven como lo hacen, y pues así crean un poco más de experiencia, ni nada, ya sea oferta laboral, ya sea pues, alguna oportunidad, que se estén regalando algo, acepten lo que ustedes, ya ven después que hacen con esas cosas, como mi trabajo, que no sabía hacerlo, pero ya sé hacerlo, pero yo solo de, sí, 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 y vámonos, entonces pues, pues nada, ojalá tengan un excelente inicio de año, y cuídense mucho, y que todos sus deseos que hayan pedido, para este nuevo año, se cumplan, pero ojo, hay que empezar nosotros, no van a llegar, a tocarnos la puerta, y tomen, ya está mamadísimo, se inginiace, tomen una oferta laboral, y súper cabrona, no, nosotros hay que hacer esa iniciativa, como dicen, si queremos que las cosas cambien, nosotros tenemos que cambiar, bueno, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el siguiente, un saludo y chao. y, 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 y,